Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Registro en elubrana Home Recibo en el mapa Verde la cukiera Verde la música de Google Upload 2021 Subtitulado por Jnomi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Cada semana nueva música de todo el mundo. Gracias. You are destined for great things. You are magnificent. Resident... Resident... Hernán Cataneo... And brilliant. This is the best time to start looking for your dreams. You are in the right place. You are in the right place. At the right time. Everything that has happened to you... As a reason... As a reason. As a reason. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cada semana nueva música de todo el mundo. Gracias. 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 Urbana Play Music presenta. Resident. Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Vuelve a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube.